Estamos preparándonos para una carrera maratónica, donde la velocidad y el largo aliento nos llevarán a la meta. Un trabajo esforzado para marcar la tendencia y la agenda informativa. En la coyuntura noticiosa nacional e internacional. La información en el instante de los hechos. Rápida y profunda. Estamos preparados para nuestra carrera más importante. Solo queremos informarte.